Ya nos cayó el chagüiste Cero Zoom Bueno, ahora vamos hacia la calle de Aramberri Ahí en la calle de Aramberri Aramberri está la casa de la familia Aramberri Que es una leyenda muy famosa de aquí de Monterrey Igualmente pues en el canal de Encadenadas Es donde vamos a hablar sobre esa leyenda En esa casa se supone que hubo el asesinato De una señora y su hija por parte del primo Fue un caso muy sonado y dicen que en esa casa espantan Actualmente pues obviamente los familiares Pues ya bloquearon en sí la entrada La casa se encuentra abandonada No sé actualmente cómo está, en qué estado esté Y pues por eso ahorita nos vamos a ir a dirigir allá Bueno y después entonces de hacer el video introductorio del canal Que quedó súper chido, precioso, no aburre Entonces ahorita no tengo cubrebocas Aquí pues obviamente estamos en época de pandemia Y es obligatorio pues tener el cubrebocas Hay que cuidarse Aunque ya estemos vacunados O no estemos vacunados Bueno, si no estamos vacunados Obviamente es más procurar cuidarnos Pero si ya estás vacunado Pues igual no te cuesta seguir las medidas de prevención Entonces ahorita nosotros no tenemos cubrebocas Porque pues estamos Como pueden ver está solo aquí todo, todo, todo Acá en esta parte de aquí Es hacia allá atrás de este parquecito La verdad que no sé cómo se llama Si encuentro el nombre ahí se los voy a poner Ya saben Atrás está Macroplaza Y hacia acá está la calle de Aramberri Que es la casona que les estábamos comentando hace rato Y pues ya saben Ahora sí que aunque se fastidien Pero ya saben Si les gusta toda esta onda de leyendas Visiten el canal de Encadenadas Que pues es otro proyecto que tenemos A nosotros nos encantan mucho las leyendas mexicanas Las que son tradición, bueno es que es tradición mexicana Entonces pues decidimos hacer ese canal Para mostrar todos los, pues las leyendas Todo el contenido mexicano ¡Síganme a los buenos! Bueno, ¿sabían qué era? La calle Washington Muchos creen que es por el expresidente de Estados Unidos En honor a él Y es que no señoritos No señoritos La calle se llama así A honor de un señor que vendía pan por esta calle Entonces pues fue muy reconocido Y muchos iban y le compraban pan Y por eso fue que pusieron esta calle a su honor del señor Hace muchos años Fíjate eso, yo también pensé que Washington era por el expresidente de Estados Unidos Nunca pensé que fuera en honor Ajá, por un señor que vendía pan Ah, pues qué interesante La verdad Chido, gracias, qué interesante Like si les guste Y de aquel lado está la macro plaza Entonces Washington está como a 2, 3 cuadras Hacia acá A partir de esta plaza de aquí Para allá En aquella calle Que ahorita vamos a pasar Es la plaza Garibaldi Bueno, empieza la plaza Garibaldi Son mercaditos en donde puedes encontrar pues Cosas a muy buen precio Por si buscan, no sé, maquillaje, ropa O algún accesorio de plomería Accesorios de seguridad Pues allí los puedes conseguir a precios accesibles Obviamente pues es buscándole, ¿verdad? Y este, pues ahorita vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la plaza Garibaldi Y aquí cierran a las 6 Nosotros como ya llegamos un poquito más tarde Ya no alcanzamos muchos puestos abiertos Pero aquí puedes... Locales Ah, perdón Locales Pero aquí puedes venir a comprar cosas O incluso comer ricas comidas Aquí la plaza hay elevador y hay escaleras eléctricas Entonces tú puedes acceder al elevador Pues fácilmente, es de acceso público Pero pues es obvio que hay que priorizar a los adultos mayores o discapacitados Yo, por ahora, voy a tomar el elevador Y a mi topar Entonces, está muy bien Creo que este elevador lo acaban de poner, la verdad Y sinceramente, sí está muy higiénico aquí en Garibaldi Creo que esta es como la tercera vez que yo vengo aquí Aquí la plaza son 4 pisos Y la verdad que te lo recomiendo Si tú eres una persona que le gusta mucho lo que es el anime Y acá el K-pop Aquí tú puedes conseguir este... Desde accesorios, ropa, creo que cosplays Discos, figuras de acción A muy buen precio Y aparte, pues ayudamos a la economía local También pueden venir a jugar Ah, sí, es cierto También hay... Ahorita acabo de encontrar unas maquinitas Y se las rentan por hora Y también pues hay este... Para jugar a Xbox Y creo que tienen PlayStation también por ahí Entonces, pues es un área Que pues puedes venir con tus amigos Y pasar el rato También está el área de comidas en el primer piso Y la verdad, yo sí he comido aquí Y está bueno Y este... Y está barato también Entonces, es recomendable Aquí en el obelisco lo que estoy viendo Es que están todas las ciudades de aquí de Nuevo León Y como se puede ver Está el nombre El año en el que fue fundado Y todos los datos como de territorio que tiene Y también está en Braile Entonces, está muy muy interesante Está padre Y aquí está en todo alrededor del obelisco Todas las ciudades de Nuevo León Y pues es algo interesante la verdad Por si te puedes dar una vuelta por aquí Y ya sirve que aprendes de dimensiones de territorio De cada ciudad ¡Suscríbete! Aquí es la Plaza de la Tecnología Y es pues una estructura Una plaza Donde tú puedes venir a encontrar aquí como accesorios de teléfono Y todo lo electrónico A precios pues accesibles Y nada más sería obviamente pues tú de buscar A ver dónde te conviene Pero está muy bien Creo que es de tres Es de tres pisos, ¿verdad? No, es como de nueve Sí, es como de nueve pisos Donde tú puedes entrar y buscar eso En los dos pisos de arriba En el tercer piso y cuarto piso Es donde está pues cosas como de anime Y de K-pop Y también es área de comida Y pues ahorita les voy a mostrar Para que vean más o menos Entramos cerrado abajo Pero acá en el quinto piso Está muy bonito Hay dos ventanas Y la vista es increíble La parte que se ve ahí Ahí, ahí, ahí Ok Ahí Ay, me tembla mucho la mano Esta Es la Basílica de Guadalupe Y toda esa parte de ahí Es la colonia Independencia La de acá atrás Exacto Es muy famosa aquí en Monterrey Porque de hecho Sacaron una película Y ha ganado varios premios Entonces está recomendable Probablemente alguien Que esté viendo este video Pues ya haya sabido De este piso Yo la verdad Nunca lo había hecho O sea, nunca había subido Más arriba Entonces pues ando bien asombrada Es la primera vez Yo también Aquí estamos Estamos en el octavo piso Ve, el cerro de la silla Se ve en todo su esplendor Bien Perrísima A ver, vamos al noveno A ver qué tal Vamos al noveno A ver, este es el décimo piso Vamos a ver qué tal La vista Bueno, creo que no cambia mucho O bueno, sí Se ve Un poquito ¿Qué te pareció descubrir todo esto? Es la primera vez La primera vez Se ve un poquito solo Acá arriba Y pues La cosita Pero vale la pena Venir hasta acá Y ver estos paisajes En la ventana de aquí Está este Con cortinas Pero la del octavo Se ve mucho mejor Que esta la verdad Luego si quieres ir Al tercer piso Ya el elevador Creo que ya no da Tercer y segundo piso Entonces tienes que acceder Por las escaleras Vamos a hacer ejercicio Ejercicio Venga Ejercicio Yeah No ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ay, me dio toque! Después de media hora, conseguimos un elevador. ¡Suscríbete al canal!